Hola a todos, un placer tenerlos nuevamente de regreso aquí en su canal. Mi nombre es Edith Hyman, su coach virtual. El día de hoy te traigo el video número 6 del reto con los tenis bien puestos. Vamos a terminar y concluir la semanita de una manera estupenda. Estaremos trabajando el cuerpo completo en estilo cardio, que mando muchísima grasa, así que te preparas con absolutamente todo. Son 30 minutos que vamos a estar teniendo pequeños descansos. Toma los descansos requeridos base a tu nivel fitness. Recuerda, ajusta todos los movimientos base a tu cuerpo. Sin más ni más, no olvides suscribirte, activarte y seguir el reto completo para que verdaderamente veas todos los resultados de manera rápida. ¿Listas para comenzar? Comienza la música, prepara tu agua, que comenzamos. ¿Listas para comenzar? Perfecto. Vamos a calentar. Recuerda, marcas o saltas dependiendo tu nivel. Hacia el frente. Eso. Tres, dos, uno. Vea. Y. Agarra tu tiempo. Muy bien. Hacia el frente. Y hacia atrás. Eso. Arrilla. Eso. Calienta bien en sus cuerpos y sedes. Esas piernas. Las vamos a hacer el día de hoy, que tiene calma. En punta. Eso. Pulsame esos chamorros. Tu cuerpo. Me va a salir. Aquí. Vamos. Tres, tres, dos, una. Me abro. Y arriba. Eso. Calienta bien. Último. Venga. Perfecto. Saludes. Vamos a empezar a elevar. Vamos a abrir la cadera. Eso. Recuerda, vamos a ir de menos a más. Hacia que usted pase a tu nivel. Abre. Abre esa cadera. Una y una. A ver. Siéntelo aquí. Tres, tres, dos, una. Perfecto. Minadas. Sin control lateral. Y regresas. Eso. Y regresas. Perfecto. Te quedas. Cuatro. Estamos calentando. Tres. Dos. Última. Perfecto. Lado opuesto. Cuatro. Tres. Minadas. Dos. Me va pasando la rutina. Y la vas haciendo tuya. Vamos a ir al frente. Regreso. Al frente y regresa. Sencillo. Doble. Y así. Calienta bien las piernas. ¿Ves el cuerpo? Puedes hacerlo esto si recién comienzas conmigo. Sale. Mira. Vas avanzando. De la regla. Es un poquito más de velocidad. O salto. A tu cuerpo. Final. Perfecto. Vamos. Vamos a despertar esas rodillas. Las piernas. Perfecto. Tal que no. Simplemente me eleva. Sal. Haz las piernas. Minadas. Vas a ti. Cerras. Es. No me dejes de mover esas piernas. Las quiero bien activas. Que vamos con todo. Tres. Dos. Una. En control. Listas. Tú puedes. Jala hacia atrás. Y para atrás. Eso. Ves el cepo. No quiero que porque recién comienzas quedas. Que debes de ir súper rápido. Si aún no te lo permite el cuerpo. Sal. Mientras empieces y termines con nosotras. Es lo que cuentas. Te quedas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ya lo sabes. La ropa. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Vamos a extender. Tres. Eso. Puedes tocar. Tocas. Recuerda. Vamos de menos a más. Tú puedes. Se lo carga el día de hoy. Hacia atrás. Más bajitos. Eso. Vamos. Pincha atrás. Te quedas. Cuatro. Tres. Dos. Una. Ya lo sabes. Tres. Una. Y nada. Lateral. Recuerda tomar agua cada vez que tú lo necesites. Eso. Tú puedes. Último. Finalas. Vamos a ir aquí al centro. Me abres como se me puedas. Me tiras puños. Nos vamos. Eso. Tiramos los estilos martillo. Nos vamos rectos. Eso. Algo diferente. Vamos a empezar con rodillas a rir. Tú puedes. Empieza a activar. Y a trabajar. Puños. Vamos a ir con la pierna opuesta. Con los pies arriba. Entra. Es. Listo. Tres. Dos. Aquí. Eso. Hazla bien. Y sube alto. Eso. Sube alto. Y sube alto. Un disparo. Y sube alto. Y sube alto. Y sube alto. Y sube alto. Vamos a empezar la tira patada, la tira, y regresa, y regresa, y regresa, agarrándola, perfecto, tú puedes, tú puedes, puños aquí. Vamos, eso, unos pasos, vamos a ir con la pierna opuesta para tirar patada lateral, en control, en control, y regresa, y regresa, vamos. Vamos. Tercera vez de seco, porque vamos a hacer sentadillas con la patada, sale, para que apretas a tener el seco, última, puños aquí. Bien, ahora, la que no puedes hacer sentadillas, te acabo de mostrar la alternativa. Tira, sal, y eso, vamos a ir con la patada sentadillas. Tira. 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 En control, quedas en descanso, van a hacer puños laterales alternando, ¿me entiendes? Vamos a agregar saltos si ya puedes, si no siempre te dejo las puestas marcadas, no te sientas más por eso, sale, último, vamos nuevamente sentadilla, vamos a hacer rodillas, ya que no la puedas sentarme con esta, no importa, sale, ni nada. Estalos, sentadilla primero, conexión, mira, rodilla con conexión, ¿puedes hacer las dos? ¿Me haces las dos? Eso, van, rodilla. Vamos. Vamos. Para todas las, también tienes la cadena. Bien. Una más de este lado, que nos vamos con los puños laterales, con salto, sin él, música. Adiós. Dale, te lo muestro. Vamos. Marcas, o saltas. Último. No inhalas. Recuerdas. Sin tira. Agarrame el tempo. En. Una y una. Ocurad conexiones. Ocurad rodillas. No pasa nada. Eso. Último. Perfecto. Toma el agua. Sacude. Aquí vamos a descansar. Nos recuperamos. Y los manos. Sacude. Que necesitas. Salta. Minas. Minas. Cuando estés lista. Regresas. Perfecto. La que está aquí conmigo. Recuperación. Pero con movilidad. Eso. Vamos a ir rodillas de aquí. Bien. Metira. Vamos. Eso. Eso. Mentira. Eso. Tu cuerpo. Eso. Última. Te queda. Da los zapas. Da los puestos. Tres. Tres. Dos. Una. Y nada. Dos. Dos. Vamos a tocar. Rodilla. 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 Tres. Tu puedes. Vamos. Tobillo. Rodilla. Eso. Un buen tempo. Puro tobillo. Vamos. Eso. Finalas. Tobillo hacia atrás. Eso. Último aquí. Ahora sí. Vamos por un poco más de saltos. Vamos que tú puedes. Vamos a hacer sentadilla frontal. Lateral y saltamos. Saltamos. Ya que no puedas saltar, no me elevas. Vamos. 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 Sentadilla. Colcada. Vamos. la sentadilla en el centro tú puedes te vas a quedar y salta para que no puedas saltar simplemente le das tu brillo eso, mismo tú puedes tres, dos, una y nada tres puntos ¿lo ves? tres puntos tú puedes lo bajo que te permita tu cuerpo ¡súper! ¡bien! ¡vamos! 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 ¡última! lado opuesto uno, uno, dos, tres ¡vamos! una vez ¡último! ¡perfecto! ¡uh! a la salsas vamos no puedes izquierda vamos bien esquíame aquí hacia atrás ya hace el descanso vamos y tres puntos ya lo sabes vamos tres puntos tres puntos dos tres última de este lado así hacia alto diez vamos se quedan tres dos esta completa última última tenida tres dos uno una más final wow sal sacudes y nada perfecto y nada vamos corriendo deja descansar un poco las piernas vamos que es un cuerpo abre un poco más si puedes medias media luna eso tocas el interior bajito ahora si puedes recuerda abre para que profundices abre un cheque eso bien ahora vamos a tocar la parte por fuera no puedes abre más ancha bien hacia el centro esto es esencial para toda la que no pueda hacer ejercicio con el piso en este movimiento concluido por este hacia atrás eso vamos y lo negro aprende a tener control de tus movimientos eso vamos la saliente la saliente ya estás acabando tú puedes te quedas y tocas tocas voy a tratar de doblar lo menos posible mi rodilla forzando a mis oblicos y esta aguja o zona de esta área lateral que trabaja sale vamos ocho siete seis cinco vamos cuatro tres dos acaba bien lado fuerte vamos vamos trata de esforzarte laterais ocho siete mira mi rodilla no se mueve perfecto cinco cuatro tres dos 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 tres dos dos uno dos dos uno dos 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 Ese Ese bien Lado opuesto Lo viento Eso Tres Dos Una Finales Eso Voy a poner mi torso aquí Finales Vamos a ir Para el centro Para que no pueda Saltar Y hacer la rotación Con el todo, lo dejas hacia atrás Para que pueda saltar Vamos a saltar Y pues Sale Lista Segundo minuto Ya estamos aquí Estudando adicioso Y eso es detrás Lista Acabamos Vamos 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 hacia atrás Vamos Vamos Dame Cien Camíname con dos No puedo saltar Sale Sale Para todos Pero quiero que acabes con nosotras Sale Y perfecto Vamos que tú puedes Nuevamente Sué Nos vamos En pura punta Vamos Vas a abrirse lado Un poco más Un poco más Tu puedes Te quedas De pura punta Abre y cierre Un poco más Caminados Disfrutados Disfrutados Swish Vamos Acabamos este minuto Vamos Acabamos este minuto Vamos Abre y cierre Recorre Mira A las tuyas A las tuyas A las tuyas Recorre Recorre Haz las tuyas Recorre Tres Dos Una Final Perfecto Acabamos Acabamos Minas 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 Exhala Minas Exhala Minas Minas Sentadilla rica y deliciosa Me la abres aquí Y me subes En control Ex Bájame En control Hacia atrás Hinchame Hacia atrás Hinchame Eso Te la muestro Me hinchan hacia atrás Y regresa Hincho hacia atrás Hincho hacia atrás Y regresa Hincho hacia atrás Perfecto Última. Me vas a bajar. Siente lo único y exclusivamente aquí. Énfasis. Tres. Dos. No corremos, ¿ves? Una. Al regresar. Nuevamente. Todo aquí. No estoy sobre extendiendo, ¿te fijas? Quiero que esté aquí. Dale oportunidad a bajar. Dice. Me regresas. Vamos a ir arriba. Tú puedes. Pinchas. Puro balance aquí. Ahora sí. Tengo los tobillos arriba. La que no pueda, me va a dividir igual. Larga. Lo vas a sentir así en los gemelos. Vale. La que no pueda. Se agarra de algo, pero tiene sus tobillos arriba. Eso. Arriba. Tres. Tres. Dos. Una. Ahora sí me los bajas. En control. Bien atrás. Ahora sí. Me vas a extender. Tres. Ahora sí extiende y cargo cadera hacia atrás. Esta es la diferencia. Aquí. Aquí. Actiendo hacia atrás. Mira cómo me cargo hacia atrás. Cargo hacia atrás. Ya con los tobillos bien anclados. Puedes cargar hacia atrás. ¿Sale? Tres. Carga hacia atrás. Tres. Tres. Uno. Tengo un tronco recto. La que no pueda, pues vas acá arriba. Sale. Más de arriba. Si te lo permite el cuerpo. O una y una. Vas a estudiar. Ahora sí en control. Me vas a bajar la pura cadera. Tres. Perfecto. Tres. Dos. Uno. Vuelve a extender. Hacia atrás. Exacto. Hacia atrás. Nuevamente. Siente arriba. Te estoy preparando porque nos vamos a ir con piernas esta semana. Sale. Perfecto. Dobla. Hacia arriba. Mierda cabeza. Yo te voy a preparar con días anticipados para preparar el cuerpo para hacer más. Sale. No solamente les ayudo descalentamiento de tejería. Pero les estoy preparando para la necesidad de tejerías. Primero, antes de estar terminados. En control hacia atrás. Perfecto. Finado. Exciendo. Una vez más. Hacia atrás. Tres. Tres. Uno. Se hizo. Y se pudo. Tres. 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 Tres.